Va a entrar dinero a tu cuenta a través de este video. Dios tiene mucho para darte. Ya basta de quejarte por no tener dinero. En este mismo mes te llegará mucha abundancia económica. Solo escucha esta oración y tenle mucha fe. Y verás cómo tu vida cambiará de una manera que no imaginabas. Es tu momento. Todo depende de ti. Tu milagro sucederá en el momento menos esperado. Siempre estás en mis pensamientos y en mi corazón. No soy ajeno a los acontecimientos en tu vida. Pues aún en los momentos de oscuridad y desesperación, yo siempre estoy aquí. Para brindarte consuelo y fortaleza. Es por eso que hoy quiero que escuches atentamente. Pues tengo un mensaje importante para ti. Tu milagro. Aquel por el que tanto clamaste. Sucederá. Aquella señal sobrenatural será manifestada en tu vida. Porque yo, tu padre, desataré mi poder divino. Pero en el momento menos esperado. Así que no te desesperes. Confía en mí. Porque tu milagro sucederá. Sé que te encuentras en un mundo lleno de incertidumbres y pruebas. Y que a veces te sientes cansado y desanimado. Las cargas que llevas parecen insoportables. Y tu fe comienza a flaquear. Pero quiero que sepas que no estás solo en esta lucha. Yo estoy a tu lado en cada momento de tu vida. Y nunca te voy a abandonar. Ni siquiera en los momentos más oscuros. Estoy aquí desde el principio. Y te sostendré entre mis brazos de amor. Cuando tus fuerzas se hayan agotado a veces, hijo mío, tu corazón. Puede estar lleno de interrogantes. Y dudas. Preguntas. Pregunta por la cual has tenido que enfrentar ante tantas dificultades. Y desafíos en tu vida. ¿Por qué es que te tocó a ti enfrentar tantas calamidades? Incluso, hubo veces donde has cuestionado mi poder sobre ti.